Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, yo me encuentro bien. Al día de hoy les estoy trayendo uno de mis personajes creados, uno de mis originales favoritos, su nombre es Jarlota, y pues espero que sea a su agrado. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Este personaje lo quiero mucho y si hay tiempo hablo más adelante de ella. Para empezar vamos a hablar de un tema que me llama mucho la atención. Y que como ustedes saben es un tema que solo sirve como gancho para que ustedes entren a ver las demás cosas. Hablaremos de lo que viene siendo la polémica de Nauterplay con Dallas Reviews y Item Gameplays. Miren, este triángulo la verdad es que es un ejemplo muy curioso de tres épocas diferentes. Y dirán, oye pero Nauter, voy a ir a ver por qué. Miren, primero, Dallas Reviews para quien no lo conozca que lo dudo, porque estoy casi seguro que muchos entraron porque puse esto como una etiqueta. Es un youtuber que siempre ha estado en la polémica, bueno no siempre, pero la mayoría de su vida pública ha estado envuelto en polémica. Y eso le ha jugado una muy mala pasada, ya que debido a su actitud, porque se ha caracterizado por una actitud muy arrogante en muchas situaciones, ha entrado en conflicto y ha generado mucho enemigo y resentimiento. Cada vez que él ha estado en una polémica, en especial una con su exnovia de nombre Miare, Bueno, nombre artístico, porque creo que se llama María o Mariana o algo así, todos se levantaron al cuello y siguieron haciendo hasta que los juzgados dijeron que él no tenía por qué. O sea, que era inocente. Yo siempre diré lo mismo, no puedo decir que una persona sea culpable o inocente basado solamente en lo que dice un juzgado, porque... Diré nombres, y ustedes se darán cuenta por qué. Incidente en la cabaña 28. OJ Simpson. ¿Quién más les gusta? Los 43 de Ayotzinapa. Etcétera. La gente sabe quiénes son, pero el juez dijo que no. En fin, esa es otra historia. El punto viene de que gracias a estos eventos, a Dallas muchas personas le pidieron disculpas. Entre ellos, este amigo Nauter. Y una de las cosas interesantes es que él sentó el precedente de cómo debía tratarse a las celebridades de YouTube que entraban en problemas legales, particularmente en España. Con esto dicho, hace poco surgió una polémica por las famosas funas, que en lo personal se me hacen cosas patéticas. Las famosas funas contra dos YouTubers. Uno, llamado Trillline, y otro llamado I-Town Gameplays. Aquí es donde empezamos a ver a lo que hombre ofendía con las eras. ¿Por qué? En la era pre-juicio de Dallas, la gente veía que alguien estaba en un problema y se le aventaban al cuello, como ya lo mencioné. Pero, a ver, perdón, se me fue un segundito aquí el audio. Pero, resulta que si observamos, que ya para la situación de Town, el contexto ha variado. Antes de Dallas, y durante Dallas, la gente agarraba piedras y se las arrojaba a la cabeza. Ahora, muchas de esas personas se ven las manos y se ven al espejo antes de arrojar la piedra. Me explico. Tanto hombres como mujeres, aunque es más visible en hombres, porque parece que ahora todos somos Hitler, ahora todos los hombres. Hemos cometido idioteses amorosas. No sé, andar con chicas que, sabiendo o no sabiendo, eran menores de edad. Teniendo actitudes que pueden ser consideradas como acoso. Siendo discriminatorios, siendo disque racistas. Eso el racismo merece un video aparte, van a ver. Porque tiene mucho que ver con la generación cristal en general. Es más, no será racismo, será generación cristal. Próximo, déjenme lo prometo. Próximo, hablando y dibujando la generación cristal. Ya, voy a dejar de mencionar youtubers. Voy a empezar a hablar exclusivamente de un tema. ¿Qué veníamos? Ok. Entonces, pero en especial los hombres lo hemos hecho. Como decía, las mujeres no se salvan. El caso de Twelve Forever es un ejemplo. Esa serie de Netflix se canceló debido a la polémica que se armó porque su productora, la chica que se encargaba de la producción, descaradamente dijo que estaba acosando a un jovencito menor de edad. Entonces, no solo somos los hombres. Entonces, todos los hombres entonces y mujeres ahora, antes de atacar, como que nos vemos al espejo. Pero, personalmente yo lo hago, porque, pues, bueno, aquí se los dejo para que luego no se diga que nunca lo dije. Yo, por ejemplo, puedo decir que en más de una ocasión, porque no suelo ser una persona social y porque, eh, contexto que luego les contaré, soy algo tímido con las chicas. Pero, al mismo tiempo, eh, que soy tímido, tengo ciertos arranques de, de ánimo para hablarles. Y ocurrió que con más de una chica, en más de una ocasión, yo tuve ese problema. Trataba de acercarme a ellas, pero no hablaba. Y no hablaba porque no agarraba ese arranque. Entonces, la seguía, la seguía esperando encontrar ese arranque, pero jamás salía. Entonces, más de una chica acabó diciéndome que yo la acosaba, cuando en realidad era más timidez. Pero, bueno, no me justifico, es un ejemplo. Y digo esto porque es curioso. En otras situaciones, si me ha salido bien el momento en que una chica me gusta, entra la timidez, pero entra el momento de ánimo y ¡fam! Le hablo y, oh sorpresa, tengo novia. Que ya he tenido novias, antes de que estén fastidiando. Que ya he tenido novias. De hecho, mi última novia fue hace como cinco años. No. Tres años. Ah, perdón, ya me he salido el caso. Ok, volviendo al tema. Entonces, ahora todos vemos antes de aventar la piedra. Y, pues, ¿qué ocurre con Town? No lo crucifican mediáticamente. Y esto a Dallas le enojó. Lo enojó y se me hace una actitud tonta. Voy a explicar por qué. Él se enojó porque no lo están crucificando como a él. Pero él no se da cuenta de que es que él debería estar orgulloso. Él me refiero a Dallas. Debería estar orgulloso. Porque, básicamente, la situación que ahora atraviesan Triline y Item Gameplays, que es más suave que la que él enfrentó, es debido a que él la enfrentó. Él es el antecedente. Él es la base. Él fue el pionero. Pero, la generación actual... Bueno, al final sí voy a hablar un poquito de eso. La generación actual carece de oportunidades para ser parteaguas en todo. Quieren ponerle nombre a las cosas que ya tienen nombre. Quieren decir que son innovadores haciendo cosas que ya se han hecho desde hace décadas. Etcétera. Entonces, Dallas tiene irónicamente la oportunidad que mucha gente desearía de ser innovador. ¿Por qué? Porque él fue el parteaguas. Hay un antes y un después de los eventos de Dallas Reviews. Y, en lugar de sentirse orgulloso y de estar, como dijeran por ahí, como Homero Simpson, bañado en oro y riéndose. Disfrutando. Y, ¡Ja, ja, ja! Mírate, Town. Mírate, Triline. A ustedes no los crucifican gracias a mí. Él lo que hace es quejarse y llorar. Y dice, ¡Ja, ja, ja! ¡Miren a Town! ¡Miren a Triline! ¡No les está pasando lo que a mí! Y está ciego el amigo. Dallas, no sé si vas a ver este video, que lo dudo. Pero si alguien se lo hace llegar, por favor. Entiende esto, amigo. Estate y mantente orgulloso. Si realmente eres como dices, que odias las polémicas y toda la cosa. Entonces, lo que deberías hacer es celebrar. Y cada vez que ellos celebren, tú celebra el doble. Porque ellos se deben a ti. En este sentido. Estabas diciendo, porque me puse a ver tus videos. En varios de los videos, Dallas comenta. Sí, ya se salto de primera a tercera persona. Sorry. Dallas comenta que... ¿Cómo se llama? Que hay mucha gente vividora. Mucha gente que solamente va a obtener visitas. Y nuevos suscriptores gracias a él. Vuelvo a hablar contigo, Dallas. Así es. Y muchas de esas personas, por ejemplo, yo te lo agradecemos. Es decir, estoy usando tu caso y tu nombre como gancho para mis videos. Para que alguien me vea dibujar a Jarlota. Para que alguien me vea dibujar a mis criaturas del aburrimiento. Para que alguien me vea dibujar a Emeline. Y después pase a ver el resto de mi contenido y diga. Ah, este señor habla de virus. Ah, este señor habla de ecología de poblaciones. Ah, este señor también tiene temas de fantasmas. Cuenta historias paranormales. Y tiene historias oscuras de la realidad. Qué interesante. Entiendo. Convertiste ese aspecto en algo mercadológico. Ahora. ¿Cómo lo vuelvo a decir? Sí, mucha gente se va a hacer gracias a tu nombre. Y como te lo digo, te lo agradecemos. Pero también es cierto de que muchos otros incidentes, cada vez que se mencionen, te van a acabar mencionando a ti. Y eso es lo importante. Porque, vuelvo a decirlo. Eres un precedente. Eres un parteaguas. Lograste lo que muchas personas desean. Que es trascender. De por sí trascendiste las fronteras del lenguaje con tu polémica de For Fun. Jim Sterling habló de ti. Maldición. Conozco gente que no sabe de videojuegos, pero sabe quién es Jim Sterling. ¿Por qué? Porque el gordo ese es bastante gracioso. Pero también es bastante ácido y directo con sus comentarios. Y sé que viste su video. Decía, pero ya, si te vas a poner a llorar y eso, pues yo tengo una pésima noticia. Lo estás tomando. Estás tomando el sartén por el lado equivocado. Te estás quemando. Y solo me demostrarías con esto algo que yo he visto de otros detractores. De Dallas. O sea, de Dallas. Y es que... Dallas Reviews. No sé realmente el nombre de esta persona. Dallas Reviews. O Dallas, si es que es el nombre real. Vive de la polémica ahora. Disfruta más la polémica. Y aquí es donde entra el asunto de Nauter. Dallas, al hacerle publicidad indirecta a Nauter, está beneficiando su canal. Aunque le baje suscriptores, está haciendo que mucha gente más vaya a verlo. Igual ocurre con la Hada Amores. Que está en el lado opuesto, defendiendo a Dallas, atacando a Town y atacando a Nauter. Y Nauter es el que está en su sofá, rascándose el ombligo. Viendo como está quemando Roma. Y al mismo tiempo, ganando suscriptores y visitas. Entonces, ¿por qué es también un antes y un después? Porque antes, ese tipo de personas no habían obtenido nada. Si tú hubieses puesto a Nauter Play a hablar del asunto de iTunes Gameplays, él no ganaría nada. Porque como lo mencioné anteriormente, ya se le ha dado el beneficio de la duda. A él y a Triline. Pero si tú metes a Nauter Play, cuando Dallas ya habló del tema. Es el super gancho. Entonces, vuelvo a decirlo. Es un asunto complejo, pero en lo personal a mí me... Yo sigo sintiendo que las personas involucradas, en especial en la polémica. No tanto en el caso. En el caso, la verdad, no me voy a meter. Porque no soy legista y menos de la ley en España. Si apenas entiendo la ley de México. Pero sí puedo decir eso. Están tomando, en especial Dallas, el sartén por el lado equivocado. No quiero ser amigo de Dallas. No quiero ser amigo de Nauter. No quiero ser amigo de estas personas. Pero lo estoy señalando por esa sencilla razón. Y toma el consejo de una persona que te lo dice sin intención de fastidiar. Porque lo vuelvo a decir. Yo hasta te agradezco por las visitas que voy a recibir. Ahora sí vamos a hablar de otro tema. Yo sé que quizás no les gusta cuando hablo de esto. Ahora sí prometo poner el timestamp. Sorry. Soy nuevo en YouTube. Estoy viejo. Soy un... Pues sí, soy un millennial boomer. Soy de esa maldita generación rara. De los cínicos. Entonces... Ok. Aunque era tiempo para Jarlota. Así que voy a hablar un poco de ella. Jarlota es un personaje que nació en una de estas situaciones extrañas. En las cuales yo quería andar con una chica. Quiería salir con ella. Pero no tenía manera de hablarle. Y dije, bueno, la mejor manera sería con un dibujo. ¿Por qué no? Le dedico un dibujo. Ella alguna vez mostró su interés en la era georgiana. Que es la época en la que salen estos atuendos. Porque si me dices que es victoriano te rompo el hocico. Y dije, bueno, voy a crear a un personaje que tenga esos elementos. Y se llamará Jarlota. Porque en México la emperatriz que hubo en 1800 y tanto se llamaba Carlota. Y suena Jarlot. Y Jarlot es el nombre del atuendo este. Ah, miren. Al parecer hay más interrupciones el día de hoy. Y yo que pensé que solo me interrumpían en los videos complejos. Ok. Entonces creo a Jarlota. Pero resulta que esta chica. No le gustó que. Enamorado le mandara un dibujo. Dijo que era como de secundaria eso. Dije, bueno, aparte tiene razón. Pero pues me esforcé creando el personaje. Le había hecho una historia y todo. Pues sentí herido, la verdad. Pero no me sentí mal con el personaje. Al contrario. Dije, sabes que voy a dedicarle más tiempo a Jarlota. Así que la volví a diseñar y la volví a diseñar. Y al final quedó un personaje que me gustó aún más. Incluso la subí a mi Divian Arts. Y de ahí. Algunas personas me contrataron para hacer algunos diseños. Y yo siempre tengo esta idea. De que hay personas que pueden querer un diseño que yo ya hice. Y no quieren que haga uno nuevo. Porque saben de antemano. Que yo soy un poco excéntrico. En el sentido de que el personaje que hice hoy. Puede que quieres uno que tenga la misma esencia. Pero pues no va a pasar. Porque ya estoy pensando en otra cosa. Entonces mejor me piden a veces que use a mis personajes. Por decirlo de alguna manera. Mis personajes son mis empleados. Y trabajan para mí. Entonces ellos se llevan un beneficio. Que es el rediseño. Y pues un contexto. Un lore. Y yo a cambio recibo dinero. Y otras veces las personas si quieren personajes originales. Entonces pues ya se los dejo. Y pues ellos tienen los derechos y todo. Pero pues con estos personajes ellos me siguen perteneciendo y todo. Entonces Jarlota empezó a aparecer como publicidad en un par de eventos. Obviamente diseñada en vectorial. No a mano. Y pues se hizo un poquito popular en su momento. En esos eventos. Y esta chica ya la quería. Pero por ese entonces yo le dije que Nanay. Ahora Jarlota es mía. Es de mis personajes. Y pues se va a quedar conmigo. Aparte que yo por esas fechas ya tenía novia. Y pues no. Ni modo que le explicara a mi novia de ese entonces. Que la chica que me gustaba antes de ella. Ahora quería que le regalara el dibujo que le dediqué. Pero que me ha dado dinero. Pues bueno. Entonces Jarlota sale y empieza a dar este show. Y pues de ahí la condené un tiempo al ostracismo. Porque mi estilo se estancó. No sé. Si ustedes revisan mi Divian Art se pueden dar cuenta de eso. Mi estilo a veces se estanca. O no dibujo nada en meses. Y pues nadie la quería. La verdad. O sea yo no quería hacer nada con ella. Y ya nadie quería el personaje. Porque es de una época muy específica. Entonces si no es Halloween. O alguna cosa así pues. ¿Qué iba a decir? Ok. Entonces ocurrió que un día. Un amigo en una tienda de tatuajes. Vio el diseño de Jarlota en Divian Art. Y me pidió la autorización para hacerla. Y también se la di. ¿Por qué no? Y lo que vino ocurriendo es que desde esa fecha. Yo decidí que quería volver a dibujar a Jarlota. Bueno no sé. No sé. Yo al menos estoy orgulloso de que. Mínimo. Tengo conciencia de dos diseños míos. Que se han convertido en tatuajes. Uno es Jarlota. Y el otro se llama Gaya. Es una chica que tiene plantas que le salen de la cara. A ver si dejo ahí el link. Yo honestamente estoy muy orgulloso. Y es lo que les comentaba hace rato. Incluso si no me pedían permiso. Siempre y cuando no dijeran que son suyos. Yo no tengo ningún problema en que mis personajes aparezcan. Puedo decirlo. Me conviene. Y otra cosa importante. Lo que les comentaba yo. Y que tiene que ver con lo de Dalas. Si yo me pusiera a buscar. Que ahora. Estos diseños y los tatuajes de estas personas. No tienen que ser públicos. Porque a mi me ha ido de la patada. Todo lo contrario. Esfuerzas. Porque esto se haga público. Se haga conocido. Y más personas así puedan. Tener ese highlight. Tu quizás no puedas dar dinero. O no puedas dar otras cosas. Pero puede ser el highlight. Y eso ayuda bastante. Cuando estas. En este pequeño mundillo. En el cual. Si quieres trabajar. Te pagan una miseria. O si vives en países como el mío. Donde solo te pagan bien. Si eres un obrero. Que no se queja. Pero si eres un investigador. Que por el contrario. Piensa y critica. Pues ni siquiera te contratan. ¿No? Si. Tenía que quejarme. Sorry. Y bueno. En fin. Esa es parte de la historia de Jarlota. Sin embargo. Les tengo que decir. Jarlota es uno de mis personajes favoritos más. No es mi personaje favorito. De hecho. Mi personaje favorito. Luego la voy a dibujar. Para que todos la vean. Disculpen. Por cierto. El audio. Lo estoy grabando aparte. Encima de. De esta grabación. Porque. Me estoy dando cuenta. De un detallito. Que tuve en el otro video. Y que creo que también voy a tener en este. Y es que. Puse mal. Una etapa. En el dibujo. De serio. Disculpen. Si eso pasa. Es el problema de dibujar a mano. Ah. Bueno. El dibujo tradicional. La otra vez. Me. Me. Gusto. Que. Me alabaran un poquito el dibujo. Muchísimas gracias. El estilo y todo. Les vuelvo a comentar. Sobre. El estilo. Si tu quieres tener tu estilo propio. No es necesario. Porque. Esa es una de las mentiras grandes. Que te dicen. Los expertos de buena fe. Pero la verdad. Es que acaba siendo una gran mentira. No es necesario tampoco. Que te mates dibujando todos los días. Y que pierdas tu vida dibujando. Porque en este país. Y en este mundo. Los dibujantes no son bien pagados. Lo que yo siempre voy a recomendar. Es al menos algo que yo hago. Busca diseños que te gusten. Y trata de ver por qué te gustan. Voy a poner. Esta vez si voy a poner el link. A un dibujante de Pixif. Que a mi en lo personal. Como me inspiró. A adaptar mejor mis dibujos de patrones. Yo ya hacía dibujos con patrones. Como les comentaba. Pero cuando vi los diseños de esta persona. Me gustaron. Y empecé a sentirme estimulado. A hacer más mis dibujos. Porque dije. Wow. Ni siquiera soy el único que los hace. Y a esta persona. Quizás no le vaya. Tampoco tan bien. Pero. Tiene el valor de hacerlo. Y recuerden también eso. Porque a veces. Incluso si no vas a usar el estilo. De la persona. O no vas a usar su método. Aún así te puede inspirar. Para. No decaer. Bueno. Honestamente. A estas alturas. De estar remarcando a Jarlota. Ya me cansé. De hecho. No sé si se dieron cuenta. De que incluso quité una de mis manos. De ahí. Porque ya. Ya no soportaba más. Y bueno. Ah. Bueno. No les he contado. Ya de rapidito. Obviamente. Estoy usando una cámara. De un mal celular. Así que. Es lógico. Que en más de una situación. Me vean girando el papel. Pero. Hacer esto. Con esa cámara. Es. Un malabar. Entonces. Literal. Necesitas tener. Una elasticidad de gimnasta. Para que no acabes. Super dolorido. Pero bueno. Yo creo que aquí. La voy a dejar. Voy a hacer un poco de espacio. De tiempo. Pero. Pues ya nada más. Es remarcar al personaje. Les comentaba yo anteriormente. Eso de remarcar. A mí me encanta. Y es como hacer las capas. De photoshop. Hace el dibujo. Le pones sus detallitos. Y todo. Y cuando pasas el color. Arma un sombreado especial. Y después. Lo vuelves a remarcar. Para que. Tanto la. El escáner. Como lo demás. Te lo reconozca. En fin. Ahí va quedando. Jarlota. Ya de ahí. Pueden ver el final. El resultado. Y pues nada más. El resultado. Y pues nada más. Y pues nada más. Tanto la.